Muy bien, siga, seguimos, muy bien Pablo, a ver, siga, siga. Muy bien, siga, siga, seguimos, seguimos, muy bien Andrés, siga, siga, este grupo está sabroso, pero no me gusta el grupo. Seguimos, seguimos, muy bien muchachos, está mejorando. Seguimos lo mismo, seguimos, seguimos. Muy bien One Piece, está mejorando caray. Sin correr, sin correr, sí, sin correr, sin correr, sin correr, sin correr, sin correr, Paulita, ¿cómo es? Ahora vamos a bailar, tomen su pareja y bailamos, tomen su pareja, pero sin correr, bailen paso doble. Muy bien, tomen su pareja, bailenla. Muy bien. Tómela pareja, tómela, tómela como si estuviéramos en un baile. Muy bien, muy bien, joven, ahí va mejorando, muy bien. Siga la mamita. Vamos, Paulita, ¿cómo es? Muy bien, nena. Hey, tomen, bailen, bailen, como si estuviéramos. Muy bien, bailando. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, pulso, judy, muy bien. Muy bien, pulso, judy, muy bien, pulso. Me gusta el rojo, me gusta el rojo. Siga, siga, siga. No me gusta la marcha. Muy bien, muy bien, lo felicito. Paramos y... Un, dos, tres. Estamos marcando el compás de tres cuartos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¿Cómo es? Un, dos, tres. Vamos, Javier, ¿cómo es? El uno es el fuerte. Un, dos, tres. Estamos marcando el compás de tres cuartos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Muy bien. Me gustan los latillos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Muy bien, ya lo tenemos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Muy bien. Paramos y... Muy bien. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Es como si fuera un ritmo tipo del vals. Fija, fija. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Muy bien. Muy bien. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Repita, siga. Un, muy bien. Un, dos, tres. 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 Sin correr. Dos, tres. Siga. Dos, tres. ¡Uf! Siga, siga, siga. ¡Van, Vanessa! ¡Van, siga, mami! Dos, tres. Dos, tres. ¡Uf! ¡Tres! ¡Uf! ¡Dos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! Un, dos, tres. ¡A la comandala! ¡Muy bien! Cuenta en cuenta. ¡Diga! Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¡Muy bien! 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, siga, 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 lo tienen, 2, 3, muy bien, paramos.